El testimonio de una vecina que complica a Callaba en el caso Loan no tenía una crisis de tos. Daisy, una mujer que reside en la localidad correntina de 9 de julio, se cruzó con la exfuncionaria municipal la noche del jueves 13 de junio y desmintió la versión del matrimonio. La desaparición de Loan Danilo Peña continúa siendo investigada a 44 días de iniciada la búsqueda y se ha sumado el testimonio de una vecina de 9 de julio que complica la situación de María Victoria Callaba, la exfuncionaria municipal detenida junto a su esposo Carlos Pérez. Daisy, una mujer que vive en la localidad correntina, habló con el móvil de C5N en el lugar y relató su propia versión de la noche del jueves 13 de junio, el día que el menor de 5 años fue visto por última vez en el almuerzo en la casa de su abuela Catalina. Ese jueves acudí tres veces en el día al hospital porque tenía a mi nena con mucha fiebre. La última vez fue a las 23 y me encuentro con que estaba ahí la pareja, señaló y agregó. Entro a la guardia y veo a Pérez en la camioneta. Se lo notaba nervioso. Entonces explicó que esperó su turno para ser atendida en el pasillo del hospital y vio a la exfuncionaria municipal junto a Alicia, la enfermera, que confirmó ser la propietaria de dos celulares que se encontraron en las últimas horas y que podrían contener información sobre el caso. Victoria estaba adentro y se la escuchaba conversar con la enfermera, pero en ningún momento la escuché toser. Sostuvo desmintiendo la versión de Callaba que declaró ante la justicia que esa noche acudió al centro de salud porque sufría de un ataque de tos. Daisy recordó que estuvo 20 minutos afuera del consultorio y en ningún momento observó que Victoria tenía una crisis de tos. Entonces detalló cómo fue el cruce con la mujer. Yo estaba al lado de la puerta y ella sale y me toca ingresar a mí con mi nena. Sale normal, no tenía nada. Le tocó los cachetes a mi hija y dice, hay otra enfermita y se va. En esa línea, agregó que el matrimonio acudió al lugar en una camioneta blanca y que notó la incomodidad que expresó el excapitán de la armada por su llegada. A Pérez le molestó mi presencia ahí. Quizás para él le pareció que yo estaba escuchando lo que hablaban. Por último, añadió otro detalle que genera confusión en los hechos. Luego de ese cruce en el hospital de 9 de julio, la enfermera se presentó en el lugar de trabajo de Daisy. Me dijo que quería hablar conmigo para corroborar su versión de que a Victoria se la escuchó toser y que yo fui la única persona que estuvo esa noche ahí. Yo le dije que ya había ido a declarar a la fiscalía y di mi versión. No puedo salir en su defensa porque no la escuché toser, concluyó.